Música Música A la punta, a la punta Música Música Ya, ya apúrate Estoy esperando, tengo la cicatriz Tengo zera, apúrate Música ¡Laya, Loco! Música Música ¡Laya, Chamos! ¡No! 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 ¡No pueden hacer el gol! ¡No, no, no, niña! ¡Apóyalo, ¡apóyalo! ¡Ya está allá! ¡Este huevo, me da el pase! ¡No te hagas comprometido! ¡Puede para la cama! ¡Puede para la cama! ¡Puede para la cama! ¡Vaca, baja, baja! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Apequi Jr. Pereira, ¿quién lo mantiene? ¡Chao, chao! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, venga, va, venga! ¡Va, venga! Vamos a guardar el partido muchachos, vamos a jugar igual los dos. ¡Bien, bien Michelle! ¡Bien, bien carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos igual! ¡Bien! 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 ¡Bien!